¿Cómo estás, Dylan? ¿Qué milagro, Dylan, que encendés la cámara? ¿Cómo estás? Hola, profe. Estoy bien. ¿Cómo estás, Dylan? Estoy preocupado por el examen. ¿Ah, están preocupados por el examen de matemática? Soy el profe. ¿Está difícil el examen? Es largo. Bien, estoy terminando mi tira todo. En total tengo ocho estudiantes. ¿Cuántos compañeros son acá? Trece. Trece, faltan cinco. Voy a mandar un mensaje al grupo ya. Ratito, vamos a mandar un mensaje al grupo. A sexto, el primario de la tarde, ¿no? Este es sexto. Primero, secundario. No, 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 no. Primero, primero, primero. Primero, secundario, primero, secundario. No voy a sexto. Un ratito, un ratito, un ratito. Estoy buscando a primera, secundaria y la tarde. ¿Y dónde está primero? Ahí está. Primero, sec. Abajo, profe, abajo, el segundo. Ahí está, ahí está. No, no. ¿Quién está? Es ese, es eso. Por favor, entren lo que faltan en la clase de matemática. Hoy se despejará. Todas las dudas del banco de preguntas. Todas las preguntas del banco de preguntas. Todas las dudas, ¿no? Vamos al banco de preguntas con usted, profe. Yo no voy a resolver, ustedes van a resolver simplemente que yo voy a despejar las dudas, nada más. Ah, ya. Y piense que yo voy a resolver ese banco para ustedes. Ya se están confiando. Bien. Está muy difícil, profe, la opción. Ya se la están chaciendo. No, vacilando, vacilando está el banco. Bien. Solamente cinco ejercicios, cinco preguntas de ese banco van a entrar al examen. Pero va a ser virtual, ¿no? Es probable. Sí, va a ser virtual. Eso fue lo que comunicó el director. ¿No vieron la circular? Bueno, sí. Yo sí la leí. ¿Cómo está, Lindbergh? ¿Cómo está? Bien. Hay una circular que mandó el director diciendo que todos van a pasar virtualmente por motivo del COVID y todo eso. Ya lo explicó el director. Bien, por favor. A la cuenta de tres, coloque su asistencia. Un punto para el que coloque primero. Tres, dos, uno, ya. Fue el primero. Viva, se fue el segundo. Tercero, Lindbergh, tercero. Daniel fue el segundo. No, 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 no. Daniel fue el segundo. Daniel fue el segundo. Samuel Lindbergh fue el tercero. Ni mamá, ni el cuarto. Me voy a cambiar el profe. Me voy a cambiar de nombre. No, pero no es necesario. Ya está, ya, Lindbergh Cabrera. Ahí está Lindbergh. Ya yo me doy cuenta que eres tú. No, 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 pues. Me voy a quitar el Saúl, pues. Ah, ya, ya. Ay, la cuenta de mi hermano. Ayana Gutiérrez, Vilán Gutiérrez, Vilán Gabriel Gorotiaga, Antonella, Antonella, ¿qué apellida de esta niña? Antonella Marbelli. No colocan su apellido, ¿no? Parece que se avergonzaban de su apellido, ¿no? ¿Por qué no colocan su apellido? Es una mala costumbre identificarse solo con el nombre. Tienen que colocar su apellido, ¿ya? Bien. A lo que se identifique solo con el nombre, le voy a bajar un punto en el ser porque no están identificándose con nombre y apellido. Esa mala costumbre la tienen que olvidar. Bien. Antonella Ceballos. Ya. Marbelli. No recuerdo bien su apellido. Tienen que colocar su apellido, Marbelli. Me cuesta, pueden ubicar de mi registro. El registro está identificado con apellido primero. Ahí está. Pero acá, pues, en el Zoom está identificada, pero allá en la asistencia dice Marbelli. Tiene que colocar su apellido. Bien. Vamos a guardar la asistencia. La asistencia quedó guardada. Gabriel May dijo presente. Bien. Ya. La asistencia la voy a cerrar. La voy a cerrar la asistencia. Asistencia cerrada. Nadie más puede ser presente hasta que vea que aparece un estudiante que no está. Bien. Voy a abrir el banco de preguntas, chicos. Y vamos a despejar todas las dudas de este banco. Y hay uno que me ha presentado. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que me ha presentado? Lindbergh Cabrera. Lindbergh, ¿fuiste tú? Yo pensé que... Ahí va a ser más. Bien. Ya, lo voy a revisar, Lindbergh. No te preocupes. No te preocupes. Yo no sé si la quiero que una... Creo que una me equivoqué o no sé. No estoy seguro. Yo no... Tienes tiempo todavía revisarlo, Lindbergh. Ya tenés tiempo revisarlo. Y si ves que está mal, eliminarlo desde tu cuenta y volverlo a crear, volverlo a subir. Porque el que puede hacer eso eres tú. Yo no puedo borrar ninguna tarea. No tengo acceso para borrar tarea. Tú tienes acceso a tu tarea. Tú la puedes borrar y puedes volverla a subir y corrigiendo ese error que tú dices. A ver, veamos. La pregunta uno, chicos. Esta clase va a ser para despejar dudas. La pregunta uno. ¿Hay duda? Profe, pero ahí dice hoja de operaciones. Tenemos que tener otra hoja aparte. Y tienen que tener una hoja de operaciones. En la una no, profe. Me salió en la segunda y aquí me salió otro resultado. Y en la hoja de operaciones, chicos, esa es la foto que yo quiero que suban a la plataforma. Esa bendita hoja porque es lo que yo quiero ver. ¿Qué es lo que han hecho en cada ejercicio? ¿Ya? Y eso es lo que voy a revisar. Yo voy a poner primero la pregunta y luego voy a poner la parte del ejercicio. En la hoja de operaciones me tienen que resolver. Y esa hoja de operaciones es la que me tienen que enviar a la plataforma. Esa es la que me interesa. ¿Ya? Bien. La pregunta uno. ¿Hay preguntas en este ejercicio? A mí me salió una oportunidad de tres quintos. No, diga. Bien. Es un barco. La pregunta no es el examen. Número uno. Daniel apagó su cámara debido a que la apagó. No. Limbe, perdón, Dylan. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Sobre este, la uno, nueve entero más tres quintos. ¿Está fácil? ¿Está fácil? Yo lo veo fácil. Ya. Bien. Pasemos a la pregunta número dos. Si no hay pregunta de la uno. En la pregunta dos tenemos que resolver estas fracciones. Sumar esta fracción mixta menos esta otra fracción mixta más esta fracción propia. El resultado de la suma y resta de estas fracciones me va a dar una de estas. ¿Está fácil esta, no? A mí no me salió, profe, la segunda. Está fácil, profe. Está fácil. Está fácil. Está fácil. Hemos hecho ejercicios como estos parecidos, ¿se acuerdan? Ah, bueno. Entonces, yo lo hice mal, pero no me salió. Bien. Eso tiene. Si no se acuerdan, chicos, los videos de la clase grabada le van a ayudar a recordar. Hay videos de la clase, de la clase que hemos pasado de suma y resta de fracciones, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, ahí están. Busquen los videos de la clase y repasen, por favor. Les va a ayudar a poder recordar cómo se resuelve cada ejercicio. ¿Ya? Porque yo no lo voy a resolver este banco, lo tienen que resolver ustedes. Bien. De la pregunta tres, en el examen matemática, como estoy viendo que este es el más difícil, posiblemente lo agarre a este, posiblemente. Y en vez de que sea dos enteros, siete décimos, yo les puedo colocar acá tres enteros, siete décimos. Y listo, ya está la pregunta número uno, digamos. Y ustedes, algunos de ustedes lo que son, les gusta copiar. Entonces, como ya no encontrarán la respuesta, ya sabrán de seguro que es esa la respuesta, digamos. Y el profesor les hizo una trampita, les cambió un número. Entonces, ustedes tienen que volver a resolver y dar clic en la respuesta correcta. Cuidado que en el día del examen no se percaten de que yo les cambié un número. Ya, en los exámenes de matemática es así. El profesor les cambia un número a la pregunta y es la misma forma de resolver. Van a tener mucho cuidado, chicos. Bien. La pregunta tres, división de fracciones. Aquí, aquí hemos explicado también, ¿se acuerdan? La primera fracción se mantiene, la división se invierte en multiplicación y se invierte en la segunda fracción. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profesor. Bien. En la pregunta cuatro, divisiones de fracciones, pero con números mixtos. Lo mismo. Es similar, pero antes de dividir, antes de dividir, aquí no se puede dividir, no se puede invertir un número mixto. No se puede invertir, no se debe invertir. Lo primero que tienen que hacer es llevar estos números mixtos a sus equivalentes, a números propios, ya, a fracciones propias. Y de ahí ya recién pueden invertir la segunda fracción. La pregunta número cinco. Calculamos el resultado y lo expresamos mediante una fracción irreducible o un número mixto. Bien. Vamos resolviendo con ustedes la pregunta número uno, ya. Vaya resolviendo la pregunta número uno y vamos, vamos encontrando la respuesta entre toditos. A ver. ¿Se entiende? Vaya resolviendo lo que ya lo tiene resuelto como Lindbergh. Espera un momentito, Lindbergh, a sus compañeros. Vamos a darle tiempo a Dilan. Pero no, resuelve. A los demás para que lo resuelvan el ejercicio número uno. Y me digan cuál de estos incisos es la respuesta correcta. A ver. Como al modo de practicar. Como al modo de practicar. Por ahí Lindbergh se equivocó. Y vamos a ver, por ahí Lindbergh se equivocó. No estoy diciendo que lo hizo mal. A ver, Lindbergh, revise su cuaderno, revise su ejercicio y vaya resolviendo todo, por favor. Y me van a decir la respuesta correcta. ¿Qué? A ver, C. Probe, ¿no? No, C. ¿Ele hiciste C? No, esperele. Estoy viendo, Probe. es el inciso C no me sale igual el inciso C a mi igual el C el inciso C porque sale tanto 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 y a convertirlo en la fracción sale ese resultado que no me sale a mi me sale otro resultado sale el inciso C pero al final la respuesta Benjamín y todos sale una fracción propia que hay que llevar la fracción mixta o sea que la respuesta es el inciso C lo que me interesa es el procedimiento como han llegado a esa respuesta eso lo tienen que resolver en su hoja de operación la pregunta 2 el inciso C es correcto les doy la razón es correcto la pregunta 2 ¿cuál es de estos incisos es la respuesta correcta? a mi me salió 3 unidades 8 de 11 y no hay ninguno hay algo raro en tu respuesta revisa tu procedimiento ¿te has equivocado en alguna parte? ¿te has equivocado en alguna parte? 4 de 11 ¿profe puede bajar a la pregunta 4? ¿profe puede bajar a la pregunta 4? ¿Acaso no tenés el banco de preguntas? Estamos en la pregunta 2, Daniel. Es que no lo fotocopíen, solamente lo tengo en la computadora. Y puede verlo, está en la plataforma, está en la plataforma, Daniel. La pregunta 2, ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? A mí me salió con el inciso B. B. Es el B, profe. ¿Tres enero? Sí, es el B. Ya, vamos a revisar eso. Ya, vamos a revisar. Si está correcto, bien. Pero voy a revisar el procedimiento. La pregunta 3. Bien, a todos le está saliendo la D en la número 2. Santiago Gamara está en la sala de espera. tarde, llega ese chico. Bien. En la pregunta 3, hay que dividir esas dos fracciones. A ver, ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta? Sí. Santiago Gamara, coloque su asistencia, por favor. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muchas gracias. Bien, la asistencia quedó grabada, Santiago Gamarra. La asistencia se cerró. Bien, Santiago, estamos repasando y encontrando las respuestas de cada inciso. En la pregunta número 1, la respuesta es el inciso C. ¿Sí? En la pregunta 1, la respuesta es el inciso C. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue lo que encontraron tus compañeros. En la pregunta 2, la respuesta es el inciso B. Eso fue lo que me dijeron tus compañeros. Resolvieron estas tres fracciones y encontraron esta respuesta. Lo tienes que resolver cada ejercicio en tu hoja de operaciones. Quiero ver el procedimiento, cómo se llegó al resultado. Lo mismo va a ser en el examen virtual. Me tienen que resolver y enviarme su hoja de operaciones. ¿Ya? Quiero ver el paso a paso, cómo han hecho para llegar a la respuesta final. ¿Ya? Bien, en la pregunta 3, ¿quién es la respuesta correcta? ¿Alguien lo tiene? ¿Cuál? ¿La 3? ¿Cómo la 3? La 3 es el D, profe. Es el D. Es el D porque... Es el D. Sí, porque es el D. ¿Es el inciso D? ¿Este de acá? Sí, el inciso D. ¿Ese queda marcado? Sí, ese ahí es, profe. 2, 0, 1, medio. ¿La fracción propia salió 5, medio? Sí. Bien. Aquí sí. Profe, una consulta. Este, ¿se la puedo hacer de otra forma, pero que me salga el mismo resultado? ¿Está bien? ¿Otra forma? Claro, el método de la cruz es otra forma de resolver el método de la cruz. Sí, yo lo estoy haciendo así. O sea, yo lo estoy haciendo así y me está saliendo el mismo resultado. No importa, ¿no? Da lo mismo, porque el método de la cruz es la misma forma de resolver. La otra, la forma como yo les he explicado es transformando esta divisiva multiplicación y virtiendo. Pero la otra forma es multiplicar en forma de cruz. ¿Y yo lo puedo hacer la cruz? ¿No importa? ¿No hay problema? Bien, ¿quién te la enseñó esa? ¿Quién te la enseñó? ¿Sí? Había, había dos formas, pues, en el texto, profe. Claro. ¿Y con la profe? El método de la cruz es una forma. El método de la cruz es una forma. Las dos se llegan al mismo resultado. Ya. Ya no hay problema, pero ¿me vas a dibujar tu método de la cruz? Claro. Ya. Pregunta cuatro, vaya resolviendo para ver quién es la respuesta. La respuesta de la pregunta cuatro es el inciso A. A ver, vamos a ver a tus compañeros, esperemos un ratito, vamos a ver qué dicen. Voy a ver que yo sigo resolviendo eso. No es para la pregunta cinco. Mira si Daniel se inspiró. No, ya lo tenía resolviendo. No, ya lo tenía. Sí, profesor, es el inciso B. ¿Inciso D en la pregunta cuatro? Sí. ¿12 sobre 25 hago? No. No, no, en el cuatro, en el cuatro, yo decía el tres. Ah, ya, ya. En el cuatro, profe, en el cuatro es el inciso A. ¿12 sobre 23 hago, le salió a todo? Sí. A mí me salió eso. Ya, a ti te salió, pero hay quien preguntarle a los demás, pues. Bueno, yo no me creo tanto, Daniel. En la cinco En la cinco Inciso Estamos en el cuatro En el cuatro, no estamos en el cuatro No estamos en el cuatro Sí, en la pregunta tres La respuesta correcta es el inciso D Dos enteros, un medio Estamos en el cuatro Sí ¿No fue el examen virtual, no? ¿Qué dijo el director en la circular, Marbeli? No lo leí yo Lea, pues niña, si sube El director en la circular es para que lo lean No suena el grupo ahí Virtual, virtual, virtual ¿Los exámenes van a ser virtuales? Sí, pues O sea, ya no vamos a ir al colegio ¿Leyó la circular o no leyó la circular? O sea, yo le di una que decía que teníamos que ir al colegio Pero acá se envió otra Sí, pues Está mal informado Está desactualizado, Daniel No, parece que no está pendiente Tengo que actualizar Windows O sea, Melody Melody ¿Qué está pasando por ahorita? Sí Cerca Suerte La respuesta de la pregunta cinco es el número seis En la B Estamos en la cuatro, ¿no? En la cuatro ¿Todos ya resolvieron la cuatro? Escucha, creo que me quedo No, que no sé ¿Cómo ser? ¡Uf! ¡Qué bueno que van a ser virtuales! ¡Sí! ¡Bacho! ¡Bajo! Voy a utilizar la tramposa No, como así Pero en el examen, Daniel Yo quiero ver el procedimiento Cómo lo has hecho paso a paso ¿Ya? No es directamente con calculadora, Daniel Quiero ver el procedimiento No Ya, profe Ya, así lo haré El desarrollo de tu ejercicio Eso es lo que yo quiero ver La respuesta no, entonces La respuesta, eso va al final Eso va al final Lo que yo quiero es el desarrollo Ya, profe ¿Cómo se Uy, te manda, Daniel? Como lo hemos hecho en clase, pues, Daniel ¿Ustedes cuántas preguntas van a hacer en el exote? ¿Qué dice la consigna? ¿Cuántas preguntas? Quince Quince, profe Hay quince, hay profe Hay quince Pero en la consigna ¿Qué es lo que dicen? No leen ustedes, ¿no? ¿Qué dice ahí? Yo no leí la pregunta ¿Qué dicen ahí? Le sacaron a cinco preguntas Entonces la va a dividir Cada pregunta va a tener siete puntos Y siete por cinco es treinta y cinco Voy a sacar las cinco más difíciles Que yo vea conveniente de acá Las más difíciles Y a esas más difíciles Le voy a cambiar un numerito No va a ser el mismo Profe, es el inciso A ¿Inciso A? Sí Sí, veíte Vivo, profe Le dije Lime, ¿te salió el inciso A? ¿Usted cree en Benjamín o no cree? La pregunta cuatro ¿Te salió? Sí, verdad, profe No me creen A mí me salió A mí me salió la A Ya Vivo, profe Yo le dije Lime, no me creen ¿Esta fracción se podía llevar a mixta? La de las cuatro, no 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 Porque el denominador es mayor que el numerador, profe Claro, es una fracción impropia Exactamente Exacto Exacto ¿Cómo que usted, usted, usted sabe inglés? I don't know I don't know No Excuse me No sé ni lo, no sé ni lo que dije ¿Qué dije? No sé inglés Yo no sé Yo no puedo Yo no puedo Benjamín es Este Sé inglés, Daniel Lo que pasa es que no sé bien el fluido Pero sí le entiendo al inglés escrito Soy ingeniero de sistemas En mi carrera vemos inglés Pero no el inglés comercial No el inglés fluido Sino el inglés técnico El inglés escrito Si me lo, si me lo muestran inscrito Le entiendo Si me lo, si me lo hablan Ahí sí que fracaso Tendría que Es que en el fluido Algunos lo abran tan rápido Que a veces No captamos bien Sí, es que un Es que se pronuncia diferente Al escrito Ahí es donde me Me chipa Necesito un curso intensivo Para poder entenderle inglés Vaya Open English Vaya Open English Open English Posiblemente A daño de un curso intensivo Para aprender un poco más de inglés Vaya Open English Probe I can't Está bien No sé si mi inglés está bien Bien Tengo que pagar 100 dólares ahí En Open English No es muy caro 100 dólares no es caro 100 dólares no es caro Para mí no es caro Perfecto Para mí tampoco Porque mi papá me da 100 bolivianos al día Ya no tenés recreo Así que Se la chanfla Y adivina para qué lo utilizan Los 100 bolivianos Samuel Díaz Rocavá Está en la sala de espera Vamos a aceptarlo a Samuel Barra Bien Estamos en la pregunta Número 5 Estamos en la pregunta Número 5 Ya Estamos en la pregunta Número 5 Bien Buenas tardes Profe ¿Cómo estás Samuel? ¿Ya pusiste tu asistencia? No Coloca tu asistencia Ya No No Gracias Ya puso asistencia Samuel Guardamos la asistencia Lo siento por el retraso Es que Tenía Problemas con la plataforma Profe Ah ya Ah ya Sí, 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 está muy increíble Bien Estamos Les dejando dudas Samuel Del banco de preguntas Y tu compañero está resolviendo el ejercicio 5 Todos tienen que resolver el ejercicio 5 Y encontrar la respuesta unánimemente Ya todos tienen que sacar la misma respuesta Ya No hay respuesta diferente Y este banco de preguntas Samuel Me lo tiene que resolver En una hoja De operaciones O dos hojas Ya Y enviármelo a la plataforma Tu banco de preguntas resuelto De este banco de preguntas Samuel Saldrán 5 preguntas De las más difíciles Que yo considere Ya Profe Profe ¿Cuándo tenemos para enviar el banco? Está en la Está en la Está en la Está en la Marquén A ver Hay que darle con la tabla a Daniel Uno de yo Hasta el uno de mayo Hasta el uno de mayo Hay que darle con el mismo libro ahí de matemáticas Está en la Está en la Está en la Plataforma El 30 de abril Ah sí se contó El 30 de abril tenemos No Profe ¿Por qué? ¿Por qué en 10 días? Ay ¿Qué se queda? ¿Todavía? No No digas Daniel Lo va a recortar Lesbidim No diré pues los días Daniel Le pondré hasta mañana Yo pongo la pregunta 6 Ay tampoco es arso Daniel Son 20 preguntas Pero ya Oh pues bien Pone sin fecha El profe No sé No sé qué profe La profe La profe La profe La profe El profe Wilmer Y el profe Edil Pusieron sin fecha Pero ya Pues son ellos El profe Igual Cero Bien Trabajen Por favor Menos charla Ya Trabajen Ya Cada profesor Independiente No sé cómo se hacen Sobre otro profesor Petitos ya Necesito ayuda Trabajen 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 Pero fue una pregunta en el ejercicio 5 en la multiplicación yo hice todo el procedimiento me salió la fracción propia pero al convertir la fracción mixta me sale por ejemplo sale la fracción propia 51 sobre 17 agos y buscándole me sale 3 enteros y no hay residuos entonces la fracción mixta sería 3 enteros 0 sobre 17 agos La pregunta 5 Benjamín Sí, la multiplicación 9 medio más 51 sobre 14 No, la multiplicación sí, bueno, sí todo eso pero primero se resuelve la multiplicación y estaba resolviendo la multiplicación y salió me salió 51 ah, no, no, no revisa bien Benjamín revisa bien algo te estás equivocando Sí, sí, sí pero voy a medir con te voy a medir me equivoqué me equivoqué en la pregunta 6 pero Alexander C está en la sala espera bonita hora de llegar de Alexander ¿no? no, no a los 40 minutos de la clase faltando media hora para terminar la clase entra es que solo entra para copiar la respuesta y ya pero no se lo vamos a dar ¿por qué está llegando tarde Alexander C ¿por qué está llegando tarde? perdón no, no hay preguntas yo ya lo bueno, me falta poco pero está casi terminando ¿ese es Alexander C el que me está hablando? sí ¿por qué llegaste tarde? casi con 40 minutos han llegado ¿qué pasó? una pregunta un ratito estoy hablando con Alexander C por favor mi internet era NASA solo digo eso trata de llegar más temprano por favor ya coloca tu asistencia ya voy a habilitar un ratito el chat para que coloque tu asistencia un ratito profe el banco de preguntas yo ya voy por la mitad ya este contesta por favor responde tu asistencia coloca tu asistencia bien ya está ahora sí Daniel tienes que esperar a que termine de conversar con tu compañero bien este ¿qué es primero la división o la multiplicación? aquí hay división esa es una pregunta aquí está la pregunta la pregunta 5 ¿me está diciendo Daniel? no la 6 ah la 6 a ver la escalera de prioridad Daniel ¿te acuerdas de la escalera de prioridad? mi jota ¿te acuerdas de la escalera de prioridad? primero es la división primero o sea la primera operación después viene la resta después viene la multiplicación y después la división ¿quién tiene prioridad primero? claro ¿quién está encima Daniel? el que está encima es el que tiene mayor prioridad que los que están abajo es como es como el orden por ejemplo primero aprendiste la suma después fueron las restas después aprendiste multiplicación y después división pero la división tiene mayor prioridad que la multiplicación por eso primero se aprendió la suma después la multiplicación y después la división no se olviden eso chicos porque cuando lleguen a la promoción y entran a la universidad de examen de ingreso ahí se aplazan muchos bachilleres se aplazan porque no respetan el orden de prioridad profe ¿y qué pasa si uno se aplaza? no entras pues no entras no entras a la universidad punto tenés que tenés que aprobar con conocimiento no es aquí por bonito digamos profe ¿y si ya me hubo fallado en tu primer examen ¿tenés otras oportunidades? tiene una segunda oportunidad si no aprueba tiene que esperar medio año para tener dos oportunidades y si no aprueba tiene que esperar al otro año para tener dos oportunidades en resumen vas a estar subiendo ya vas a estar subiendo vas a entrar sabiendo y en la universidad cero calculadora chicos en la universidad en el examen ingreso cero calculadora ahí entran con conocimiento ¿ya? profe una pregunta en 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 la universidad hay exámenes oye pues para entrar hay exámenes ay Daniel ay Daniel si eso te está diciendo ahorita te está diciendo no me refiero a los exámenes después de que entras por eso pues en hasta hasta en prekínder oye Daniel cuando entras a la universidad te entras a profesionalizar Daniel ¿ya? y ahí en la universidad el estudio es serio no es chacota si haces chacota como estás haciendo ahorita te votan el curso el que te habla me han votado es más de una vez por conversar alguien ingeniero no te va a decir por favor cállate el joven se retira y se acabó no hay regente no hay secretaria no hay director te sacó y te sacó Daniel bien además la universidad son personas mayores de edad ya los padres no interfieren ahí así que Daniel tenés que comportarte Daniel los chacoteros los sacan afuera yo fui uno por eso que yo me moderé bien profe y cuando te sacan ya no te vuelves a entrar ya no te te votaron esa clase no significa que te van a votar de por vida la siguiente clase tenés que estar calladito porque el ingeniero ya te tiene fichado tres veces y ahí recién te votan no no te vota sino que te vota de esa clase expulsada por una clase y si te impulsas por una clase en esa clase que te votó ya no puedes entrar no pues en esa clase no la solución es que déjame hablar la solución Daniel es que tengas un amigo que así como es a mí que sea aplicado y pedirle sus apuntes a ver si te lo pasa yo he tenido amigos estudiosos y yo intercambiaba conocimiento yo sabía alguna o que otra materia intercambiaba muy gracias a Dios siempre tenía un compañero que me hacía el favor de prestarme sus apuntes y de esos apuntes tenía que estudiar pero no es lo mismo apunte que clase ¿Usted qué estudió, profe? Daniel hacer los ejercicios ¿Usted qué estudió, profe? Ay, Daniel varias veces le he dicho que soy ingeniero de sistema parece como que si nunca lo hubiera hecho qué profesión tengo bien vayan trabajando nada más estaba haciendo bien hasta que estabas hablando yo charla Daniel creo que voy a mutear aquí se puede expulsar la sala de espera ¿verdad no? sí se puede expulsalo por 10 minutos así que bueno y después lo aumento estamos trabajando no hemos encontrado la respuesta de la 5 es el número 6 es la B y profe estamos diciéndole hace rato le dijimos es la B es el número 6 la B inciso B el inciso B ¿verdad Limber? a mí me ha salido el inciso E no es la E no es la E a ver es la E Limber revisar el B no puede salir el E ¿ves? no puede salir el E hay algo que te has equivocado voy a ver obvio pues chocó por algo le dijo que está mal profe ahora le podemos decir el ejercicio 6 sí vayan resolviendo el ejercicio 6 la respuesta correcta de la 5 es el inciso B profe ¿y cuál es la 6? ¿la puedo decir? no, no, no me está sonando raro prohibido usar calculadora chicos no tengo calculadora ya no necesito quiero que me resolvan con calculadora estoy libre profe nadie puede resolver de la noche a la mañana un saque un ejercicio en menos de un minuto no, ya lo teníamos hecho hace mucho elegimos las 5 yo y Daniel y esto me dio tiempo para resolver las 6 demos tiempo a tus compañeros ya demos tiempo a tus compañeros están trabajando voy a copiar voy a copiar si se te quiere gracias 7 찍an 7 7 par Gracias. me salió tres medios. Ahora, no hay en los ejercicios que indica donde hice respuesta, no hay ni un tres medios. Y tampoco, digamos, si lo hago fracción lista, te va a salir un medio. De ahí también no hay un medio. Entonces, le pongo la E nomás, o sea, cero. No. Revisá, Daniel. ¿Algo has hecho más? Revisá, por favor. Revisá tu ejercicio. Revisá. ¿Algo has hecho más? Revisá, revisá. Porque de un, de otro. El procederio. Un, cuatro. Profe, este, será que, por ejemplo, este, aquí a mí me salió, este, puse cuatro sobre veinte menos tres cuartos por dos tercios. Y como en la aplicación se simplifica, ¿no ves? simplifiqué el, el tres, por el tres del dos, ¿no ves? Por el dos tercios. Lo simplifiqué y me dio, este, y de ahí lo saqué cuatro. Después lo saqué, profe. ¿Algo has hecho mal en tu operación, en tu operación alimética? ¿Algo has hecho mal, Daniel? Revisá. No puede salir una fracción. Revisá, por favor. ¿Algo has hecho mal? No sé por qué, pero no sale la E, el inciso B, en la 6. ¿Cuánto le salió en la E, en la 6? Espero que... Sí, profe, sí, no me lo puede negar. Profe, es, el inciso B, es cero. Es cero, profe. A ver, esperemos a tu compañero, Daniel, esperemos a tu compañero, ¿qué dice? Esperemos a tu compañero, ¿qué dice? Esperemos a tu compañero, a ver si alguien iba a decir. Esperemos a tu compañero, ¿qué me dio en algo? ¿Por qué? Dijo que, que si se va a simplificar algo, uno lo simplifica, porque si no, se te va a hacer algo grande al final, ¿no? Entonces, eso dice, y me salió, me salió 10 sobre 10, y 10 sobre 10, es cero. 10 sobre 10, 10 sobre 10, cero. No, Daniel, es 10 sobre 10, es uno, es uno, uno. No, no, es uno, porque a mí me salió igual uno. ¿Cero? Ah, ¿cómo? A ver, Limer, si sacaste uno, revisá, por favor. no, ah, no, 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 es 10, es 10, es 10. 10 sobre 10, es uno. Es cero, pues, profesor. Pero la respuesta no es uno, revisen, por favor, revisen, hay algo raro que han hecho ahí. Yo sigo copiando lo que me faltó. La respuesta no da uno, Daniel. Da cero. No es cero. Ah, no, no, estamos diciendo, si sacaste 10 sobre 10, está mal. 10 sobre 10 no es cero. No, pues, ¿cómo va a ser cero? 10 sobre 10 es uno. Porque aún no puede, no sea 10 sobre 10, aún no. O sea, tienes que dividir el numerador por el denominador. Ah. Y, Paco. Ajá. Respuesta. Aquí es uno y uno. Uno. Aquí es un medio. Cuarenta. Veinte. Menos un medio. Ahora, cinco es el mínimo. Veinte. Pero creo que me tinca que la es. Me tinca que cero. A ver. Cero. bueno, bueno, para mí, no sé. No sé. Tienes algo de pregunta. Yo lo resolví, tenés. No, no. Estoy en eso. Me sale cero sobre dos. Sí. cero. 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 A ver, yo le saqué todo y en la, y en la multiplicación, tanto la división como la multiplicación, me sale un medio. A ver, pasame una foto de tu procedimiento por WhatsApp para proyectarlo acá y verlo entre toditos. A ver, quiero ver su procedimiento. No sé si me reduciría un número mismo. A ver, Marbeli, pásenme una foto de su procedimiento también. Vamos a revisarlo. No estoy en celular, estoy en computadora. Mi celular se lo llevaron. Me quedé sin celular, por favor. Se lo juro, ahorita estoy en tecla, miren. Estoy en tecla. Me pasaría por la, en la celular. Se lo llevaron. Se lo llevaron. Profe, a mí me sale 19 sobre 20. Qué pedo, ¿cuál? Un poquito difícil, profe, el C, el número 6, perdón. A ver, ya pasaste, ven a mí. Hola, 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 hola. Hola. Hola, profesor, no mandé. Ya me llegó. A ver, vamos a ver qué es lo que hizo Benjamín. Voy a revisar, porque yo no pienso resolver este ejercicio. Ningún ejercicio voy a resolver, pero sí puedo revisar lo que ustedes están haciendo. A ver, no sea. A ver, vamos a revisarlo Benjamín, y voy a utilizar mi lapicito virtual con color rojo, vamos a corregir. Eh, hasta aquí Benjamín está correcto. La pregunta, la pregunta está bien copiada. Vamos ahora con el procedimiento. Bien, cinco octavos por cuatro quintos. Correcto. Esto está bien y esto está bien. Ahora vamos a verla simplificar. Este cinco, con este cinco se simplificó, está bien. Este cuatro con este dos se simplificó, aquí me quedó uno, y la cuarta de ocho es dos. Correcto, está correcto, está correcto. Esta, esta segunda parte está correcta. Está correcta. Cinco octavos por esto. ¿Y dónde quedó esto Benjamín? Está al otro lado. Ah, ya, pero no tiene que haber este igual, pues Benjamín, no tiene que haber este igual. ¿Dónde está? No, pero, pero, pero el igual de, de esa, de esa simplificada. Me está resolviendo por separado, por parte me está resolviendo, ¿no? Sí. Ya, por parte me está resolviendo. Quiere decir que Benjamín me está resolviendo primero esta parte de acá. Esa parte me está resolviendo aquí, en esta partecita de acá. aquí, aquí en esta parte de acá. Pero, yo no lo expliqué así en la anterior clase. Ya, quedó un medio, ya, quedó un medio, menos, eh, tres cuartos, por dos tercios. Simplificó, mitad uno, mitad de cuatro, dos, tercia uno, tercia tres. Y esto me dio un medio. Quiere decir que va a ser un medio menos un medio. Y un medio menos un medio, ¿a qué es igual? Tengo un medio. Y le resto un medio, ¿a qué es igual? A cero. Cero, directamente aquí. Ya no haría el punto. Directamente aquí, directamente acá. Entonces ya no tendría, entonces no tendría que ser la decomposición. Directamente podría haber expuesto un cero. Porque si tengo un medio, menos un medio. A mí igual me salió un cero. Cero. Quiere decir que la respuesta, la respuesta correcta había sido el inciso. Eh, el inciso. Eh, el inciso y. La respuesta correcta de la pregunta seis había sido el inciso y. Perfecto, va a tardar. Vamos, por ejemplo, las seis. Bien, la respuesta correcta es el E. Vamos con las siete. Yo ya dije, ¿cómo se va a ver? Dispareja. La respuesta correcta es la seis, es el inciso E. Esta es la respuesta. cero. Cero a mí me salió. Cero. Un medio menos un medio me da cero. No necesitamos hacer como un denominador, directamente se puede poner cero. ¿Cuánto tiempo vamos a tener? ¿Cuánto tiempo vamos a tener? de la clase matemática. Ah. Una hora y diez minutos. Una hora. Una hora. Una hora, porque diez minutos van a tardar en. Que entren todo. Y todo eso. Apenas tres. Vamos a resolver. Cuatro. Sí. En el examen voy a poner, chicos, tres preguntas fáciles y dos preguntas difíciles. Ah, ya está. Está bien. Está bien. Está mal. Yo no sé. Para los que los demás pasan, para los que no saben, van a pasar. Porque tres por siete, veintiuno, no ves. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es cincuenta? ¿Cuánto es la mitad? Si sacan veintiuno, le dan la nota para pasar rafando. Si sacan treinta y cinco, le va una nota muy buena. ¿Veintiuno es cincuenta? Es como cincuenta y uno, más o menos, por ahí. Ya. Tres preguntas van a ser fáciles para que pasen rafando y dos van a ser difíciles. Del mismo banco de preguntas lo voy a sacar, las más difíciles. Ya. El que quiera sacar buena nota, va a tener que sudar esa nota. se va a tener que cortar. Y ese día ya nos mutea todo ya, porque uno va a hablar y nos va a desconcentrar a todo. No, no, no. Ese día el examen, Benjamín, los voy a mutear. Empieza en el examen, los voy a mutear. ¿Tengo una duda? No vamos a tener dudas por esto ya. O sea, si estamos haciendo aquí, es práctica, ¿no? Claro, para dejar dudas, el examen, ya no hay nada que preguntar. Aquí es solo resolver. Podría decir que se está dando harto en el sitio. No creo que todos. Ay, me cansé. Profesor, terminamos en esta hora, vamos a seguir resolviendo la otra hora. No. El tiempo se va a ir volando. No. No. Ya vamos por la pregunta siguiente. Estamos por la mitad del banco. ¿Qué tal? Casi por la mitad del banco. Son quince preguntas. Quiere decir que en la siguiente hora terminamos el banco. Terminan ustedes, terminan ustedes. Tenemos que hacer la ocho en el recreo. Ya. Bien, son las tres y cinco, chicos. Voy a pausar la grabación. ¿Qué tal? Bien, volvemos a la clase, chicos. Estamos en el ejercicio. ¿Dónde están? Vi que entró María José Montaño. ¿Está presente la niña María José? María José Montaño está presente. Está, profe, pero no habla. Bien, he dado que esa niña entre a clase, ¿no? no será infiltrada. A ver, un ratito voy a activar mi cámara. ¿Se produce el hacker? María José Montaño. ¿Qué pasa? En la primera hora no estuvo presente ya, ¿no? Me voy a fijar la asistencia, a ver si está María José Montaño en la primera hora. Benjamín fue el primero, Daniel Matni. A ver, aquí está incómodo verlo. Lo voy a ver aquí en el, en el, en la carpeta. Voy a verlo en la carpeta. La asistencia la voy a mirar en la carpeta a ver si está esta niña. Me asombra que María José esté presente acá. A ver, me voy a fijar la asistencia. Aquí está el archivito. Benjamín fue el primero, Daniel Matni el segundo, y Samuel Limber Cabrera el tercero, Nick Mamani el cuarto, Daniel Matri. ¿Qué es la primera? ¿O María José? Ahí está Saúl, Saúl, Saúl Limber, Saúl Limber. Dilan Gabriel, Antonella Ceballo, Marbelli. Pero esta Marbelli no le pone nombre, no le pone el apellido. Le voy a bajar un punto por no poner apellido. Bien. Gabriel Maite Raza, Santiago Gamarra, Samuel Alex Díaz Rocabado, y Alexander Céspedes. Aquí está mal escrito. Céspedes. ¿Qué más falta aquí? Bien. Esos son los que me han puesto la asistencia, ¿ya? Esos son los que me han puesto la asistencia. La niña esta, María José, coloque por favor su asistencia, niña. ¿Qué más? Coloque su asistencia. ¿Cómo estás, Daniel? Coloque María José Montaño su asistencia en el chat. Bien. Lo guardé ya la asistencia de María José. Ya está guardada. Bien. Ya está guardada. Aquí está María José. Ya voy por la pregunta 8. Bien. Ya está. Ya está guardada la asistencia de María José. Volvamos al banco de preguntas. Pensé que lo íbamos a hacer con usted. El banco de preguntas no lo pienso resolver yo. Solamente voy a despejar dudas. Ya. El banco de preguntas es para ustedes, chicos. A ver, ese que está haciéndose la burla. Compórtese. Si no, lo voy a expulsar de la clase. Yo no fui. Ya, Antonio. Yo voy por la pregunta 6. No, yo no estoy haciendo nada. Si era vos. Patricia, la voz de ella. Por favor, si no, lo voy a mutear a todito. Por favor, guarde el silencio. ¿Ya? Bien. Quedamos en la pregunta 7. Y he visto trabajando en el recreo de Daniel Mati. ¿Ya lo terminaste, Daniel? ¿La 7? Sí, la 7. Ya la terminé. La 8 me cuesta. La 7. ¿Cuál es la respuesta, Daniel? 1. ¿1? Sí, no sé. Me dio 45 sobre 45. Bien. Limber, ¿te salió 1? El 8 me cuesta. Sí, 45 sobre 45 me salió. Le estoy preguntando a Limber, ¿te salió 1, Limber? A mí igual me salió 1. Bien. ¿Y a Marbele le salió 1 también, o no? Sí. Al principio me salió el 2, pero después le hice el 9, me salió el 1. Profe, ¿será que no puede llevar en el 8? No te entendí. ¿Qué dijiste? ¿Será que no puede llevar en el 8, profe? ¿En el 8? Está fácil. El 8 está más fácil que el 7. Ajá. Entre la multiplicación y el paréntesis, ¿quién tiene prioridad, Daniel? El paréntesis. Entonces, hay que resolver primero el paréntesis, y al resolver el paréntesis, te va a dar una fracción como resultado. Y esa fracción, la multiplicás con 6 quintos, y ya está. Ya encontraste la respuesta final. Ok. Ok. Profe, aquí algo me cuesta. Yo, por ejemplo, que lo hago cruzado, este, donde, este, va arriba, digamos, hay 25 sobre 36, dividido entre 5 sobre 6, y yo lo multiplico 25 por 6, me da un resultado. Y 36 por 5, me da otro resultado. ¿No es? Claro. Este, digamos, si yo me duplico 25 por 6, lo tengo que poner arriba en el numerador o en el denominador. Si estás haciendo el método de la cruz, Daniel, estás haciendo el método de la cruz. Sí, no estoy haciendo el método de la cruz. Claro, cuando multiplicás cruzado, en la primera multiplicación cruzada, siempre va al numerador. O sea, por ejemplo, aquí hay 25 sobre 36, y la otra división es 5 sobre 6. Si yo multiplico 25 por 6, el resultado lo pongo en el numerador. Te estoy diciendo, Daniel, y no estás prestando atención, que la primera multiplicación cruzada va al numerador. Y la primera que me está diciendo es esa. La 25 por 6 va al numerador. Ay, no lo he entendido. Sí, la 25 por 6 va al numerador y el 36 por 5 va al denominador. rojo, rojo. Allá. Gracias. 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 Profe, la respuesta de la pregunta ocho me da uno. Esperemos a los compañeros, Daniel, ya. Esperemos a los compañeros. De la siete te dio uno y de la ocho te dio uno. Vamos a ver qué dicen los compañeros. O sea, me dio treinta sobre treinta. ¿Ya puedo pasar a la nueve, profe? Claro. Ya copiaron la pregunta siete los demás para que baje. Bueno, yo estoy haciendo la ocho ya. Bueno. 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 Gracias. 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 En la 7, el inciso C es la respuesta. En la 8, el inciso A es la respuesta. Profe, ya terminé el número 9 y me salió 7 sobre 20. Esperemos a tu compañero Daniel, por favor, un poquito de paciencia. Ve resolviendo la pregunta 10. Ya. Creo que es la 6. No, 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 no. Eso. Profe, ¿por qué la pregunta tiene un inciso F? ¿Por qué dice F ahí? Me olvidé borrar ese inciso. Me olvidé borrarlo. Ya, pero haz de cuenta que no existe. Lo voy a ir a buscar. A ver si le encuentro en el fichero. Profe, ¿para cuándo es la presentación del fichero? 2 de mayo, 2 de mayo, 2 de mayo. Pero es que está en plataforma, o sea, ¿por qué no te fijás? Ahorita va a decir menos un punto por Luffy, Jorge. Ya, pues ya no hay para extajera que te quitar un punto. Pero dan ganas. Dan ganas de quitar. Sí, en serio, parece Benjamín al profesor del profe Miguel. Trabajen en silencio, por favor. Alexander Sepe está en la sala de espera. Ya lo admití. ¿Otra vez? Otra vez. Otra vez entrando tarde para copiarme. 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 Mateo recién está entrando, la primera hora no estuvo en clases, Tiago. Ya estuvo, por un rato sí estuvo, pero ni puso presente. Tiago, Mateo, ¿por qué no pusiste presente la primera hora? Perdón, profe, que me iba muy mal el Wi-Fi. Ya, voy a habilitar el chat para que coloque presente. Coloca tu asistencia y ya estás entrando con retraso. Bien, vamos a guardar la asistencia. La asistencia la voy a cerrar. Gracias. 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 ¿Te pasó clase a sus hijas, profe? No, pues, ¿quién demás le va a pasar clase? No voy a contratar un profesor de matemática. O sea, ya no tienen. Sí están, pero algunas dudas que tienen, pues, es como si me preguntas a mí cómo, cómo hay que hacer esto, cómo hay que hacer esto a otro. ¿No es? ¿Te pregunto? Vos sos el que me preguntas a mí. Es el río, el judío. Es el río. No te interesa. ¿Esto lo que debía hacer antes bien? Pues. Es el río. O, puede en tu nombre. No te interesa. No te interesa, ¿sabe que soy el río. O, ¿sabe que puedo bajar un poco? ¿De cosa? Profe, ¿será que puede bajar un poquito para que copie el piso? Tienes el banco en la computadora. ¿El propio de Facebook? Voy a bajar una pregunta más ya. Ya lo copiaron la pregunta nueve, ¿no? Ya han copiado la pregunta nueve. La pregunta nueve ya copiaron. Gracias, profe. También faltan cuatro preguntas nomás. Pinsa, pinza. 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 Gracias. Profe, este, en el examen tenemos que poner, este, igual, por ejemplo, si hay que sacar mínimo, hay que poner, digamos, donde sacamos el mínimo igual. No, esas son operaciones auxiliares también. Las operaciones auxiliares son operaciones aparte del ejercicio. Ya, si tú sacas el mínimo y colocas el mínimo y no me colocas la operación auxiliar, yo al ratito me doy cuenta si lo has hecho bien o lo has hecho mal. Me voy a dar cuenta, ya no es necesario anotar la operación auxiliar. Yo me doy cuenta a ti si tu mínimo está bien o está mal. Pero, profe, una pregunta. ¿Usted cómo va a hacer el examen? O sea, va a hacer, este, en Google Form, este, el examen, pero aparte va a crear otro. Lo voy a hacer en Google Form, pero ustedes me tienen que enviar su foto, su foto de su hoja de desarrollo. Ya, y voy a ver qué es lo que han hecho. Porque si en el Google Form ustedes han encontrado todas las respuestas correctas es porque han hecho trampa, ¿no? Se puede utilizar la calculadora como, como método para resolver, pero si veo que su hoja no está bien hecho, entonces significa que ustedes han sido deshonestos. Así me doy cuenta. Me doy cuenta. ¿Quién? ¿Quién sabe quién? Porque con calculadora hasta un niño de, hasta un niño de quinto, de quinto de primaria lo puede hacer. La cosa es hacerlo sin calculadora. Y como no voy a hacer, digo, que voy a estar viendo quién tiene o no tiene calculadora, entonces me voy a dar cuenta de su hoja de respuesta. Me voy a dar cuenta. Profe, este, 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 ¿será que un niño de primaria será que ya sabe, ya sabe utilizar el calculador a un niño de quinto? Se le enseña, hijo, aprende. Es como algo que te enseñaron a usar la computadora. La calculadora es muy intuitiva. La cosa es resolverlo sin calculadora. Es que algunos abusan de la calculadora. La calculadora solo se usa como herramienta de verificación, no de resolución. La calculadora solo se usa como herramienta de verificación, no de resolución. La calculadora solo se usa como herramienta de verificación, no de resolución, no de resolución. 45 29 45 Tercio 3 Tercio 15 Tercio 1 Tercio 5 Silencio por favor 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 Gracias. 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 ¿Pregunta 10? ¿A todos les dio un 3 octavos? No, profe, yo no sé. Pero si está fácil. Es que yo seguí en la 9 porque en la hora me confundí. Ahora, déjame ir. Pero si está fácil. Estoy en la 10, estoy en la 10, ya estoy terminando. Ya. No, sí. En la 9, la respuesta correcta, Benjamín, es 7 sobre 20. Inciso C. Sí, pero Rafa, me salió eso. Ya, Líber, ¿te salió esa misma respuesta? ¿Cuál? En la 9, ¿te salió el inciso C, 7 sobre 20? Sí, sí, me salió también. ¿Marveli, también te salió eso? ¿Dónde está Marveli? ¿Daleana, te salió esa respuesta en la pregunta 9? No. ¿La 9, Nancy? ¿Está Marveli? ¿O no? Ahí está Marveli, está con cámara apagada. ¿Le salió el inciso C, Marveli? En la pregunta 9. No la veo trabajar a Dayana. Dayana, ¿le entiendes a todo esto? Porque de aquí va a entrar el examen trimestral, Dayana. Ya lo acabé. ¿Ya lo acabaste? Ya. Sí. La, pero te salió en la 9 el inciso C, Dayana. Sí. Ya. Y en la 10, ¿qué inciso te salió? En la pregunta, el inciso A, 3 octavos. Bien, entonces, la pregunta 10, la respuesta correcta es el inciso A. La pregunta 11, entonces. Daniel dice que el inciso, no, no ha dicho nada, Daniel, ¿no? No, pero lo que dice no te acaban, es harto, porque lo hago. O sea, me equivoqué en alguna cosa y por eso me tardé harto. Esta pregunta difícil va a entrar en el examen. Pero sí, pero le voy a cambiar los números, ¿no? Aquí yo puedo cambiarle en vez de 24, le puedo poner 26. No, no más, profe, menos, menos, profe. Bien, le puedo cambiar un número y ya está la pregunta del examen. No, que igual 26. Recuerden que en el examen van a haber tres facilitas y dos difíciles. Gracias. 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 Sí, Benjamín. ¿A ti te salió el inciso A? El B me salió. Oh, revisa Benjamín porque da el inciso A. Algo has hecho mal. Me he revisado. ¿Copiaste bien la pregunta, Benjamín? Por ahí te equivocaste en copiar. Estoy pensando, profe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Profe. Sí, sí, Santiago. Ya, ya, ya casi voy a terminar. ¿Ejercicio? Voy por el catorce. Catorce. Lo terminaste. Yo voy por la tres. Lo terminaste, Santiago, me sacaste foto a toda tu hoja ya y me lo enviaste a la plataforma para que yo lo revise. Quiero ver tus procedimientos. Profe, yo no lo imprimí porque ahorita no tengo mi impresora. Pero lo tiene, lo puede ver en la plataforma, hijo, no es necesario imprimir, no estoy pidiendo que lo imprima, tienen que resolverlo en su cuaderno. O sea, lo vamos a copiar en el cuaderno. ¿En el cuaderno, profe? Verlo en su cuaderno o en una hoja. ¿Qué dice la pregunta inicial? Ahí Benjamín lo leyó al principio. A ver, vamos. Yo estoy resolviendo en hojas blancas. Por eso, a ver, ¿qué dice la pregunta inicial? Dice, resuelva en la hoja de operaciones. En la hoja de operaciones. Ahí está. Y Benjamín lo está resolviendo en hojas de operaciones. Y esas hojas tienen que ser fotografiadas y enviadas a la plataforma. Para ser revisadas. Ya escuché, hijo, cuaderno. Un solo archivo PDF. Toda esa foto en un solo archivo PDF, ¿ya? Ya, profesor. Recuerden que la plataforma se tarda un minuto, minuto y medio, dos minutos en abrir un PDF. Imagínense que me manden cuatro o cinco fotos. Me voy a demorar quince minutos en un solo estudiante. Solamente un solo PDF, por favor. El que me envíe más de un solo PDF, le voy a bajar punto ya, porque ustedes tienen que utilizar el CanScanner. Es un programita para celular. Que permite meter todas las fotos en un solo archivo. Y repita, por favor. Repita la foto. No de un cortado. Gracias, hijo. No de un cortado. ¡Vamos! Gracias. 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 Profe, ya terminé Recién el número 11 ¿Y cuánto tenés? Me dio 7 sobre 16 A vos, profe, inciso de 7 sobre 16 Me equivoqué en arco, profe ¿Y a los demás cuánto les salió? Me equivoqué en arco, profe Me contó artísimo Es bien largo En harta cosa me equivoqué Pero, profe, ese ejercicio Ocupa la mitad de la hoja Solamente ese, mire, profe Claro, pues, Daniel Bien, la 11 Y me han salido 7 A vos, profe 7 sobre 16 también te salió la 11, Líber Ajá Bien Me profeta bien Yo voy por la 12 ya Es lo que no han dicho nada A poder ¿Por qué no le bajan un punto a los que están con cámara apagada? Bien, el día del examen no puede haber ningún estudiante con cámara apagada El día del examen, el que esté con cámara apagada Lo voy a mandar a la sala de espera ¿Ya? Para el día del examen los quiero ver a todos con cámara encendida Por esta clase se la paso, chicos ¿Ya? Pero les voy a bajar un punto En el examen El que esté con cámara apagada Lo saco a la sala de espera ¿Ya? El día del examen O que está El día del examen El día del examen ¿Descansaste? Sí, profesor. Yo también cuando era estudiante, Daniel, me daban más ejercicio que tú. Más, Rodríguez. Esto no es nada. ¿Cuántos ejercicios le dan? Uy, me acuerdo que mi profesor de matemática me dio una vez 50 ejercicios y era para dos días. Nosotros una vez nos dieron 100. ¿Le dieron 100? ¿Cuándo le dieron eso? El profesor Sadrach creo que fue él. Mieche, entonces voy a tener que mirar. El profesor Sadrach creo que era muy malo. El profesor Sadrach. Nos dio una semana más, Diego, o sea. Por él nos daré igual dos días. Pero un día nos dio 50 ejercicios para dos días, creo que tres días. El profesor Sadrach. Y la respuesta correcta es la que dijo Daniel. 7 sobre 16. Sí, la B. El 6 sobre B. No te olvides, Daniel, pasarme tu hoja de desarrollo después de que acabes el banco. Sí, lo voy a hacer en limpio porque está en borrador. Ya. Lo voy a copiar. Y en la noche tal vez se lo suba o mañana en la mañana. No importa. Tienes tiempo todavía. Profe, ¿cuándo acaba el trimestre? Este fin de mes, Daniel. Este 30 termina el primer trimestre. ¿Y cuándo vamos a ir a recoger el boletín? No es conmigo, Daniel. Es con el director. Eso ya no es parte de mi función. Eso es con el director. ¿No van a dar boletín como la clase presencial? Claro, pues te van a dar boletín del primer trimestre. Te tienen que dar. Te traes con el director la entrega de boletines. Ya. Lo que es administrativo con el director. Eso ya no es mi función. Ya. Ya con el director. Ya el director le entregará los boletines a aquellos padres que tienen las mensualidades al día. Eso ya es con el director. A mi mamá ya fue a pagar porque hay una deuda circular. Por eso, Daniel. Hay que preguntar al director. A mí no me corresponde entregar boletines. Pongo bien en la mañana el profesor Rojo. En la. Ahí está la pregunta 12, Daniel. Para que te entretenga. Está facilita también. Ah, sí. Sí, está chiclada. Sí. Por lo menos es suma, suma, suma. No, es suma. A ver. No lo. Es suma. Su misión y su. Es suma. Es suma. Es suma. Es suma. Gracias. 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 ¿Cómo vas, Lindbergh? Estás sudando, ¿no? Estoy viendo si no, si no me equivoqué en algo. ¿Estás en la pregunta 12? ¿O en la 11? Sí. En la 12. En la 12 estoy. Bien. ¿Y Dylan, por dónde vas? ¿Por qué pregunta vas, Dylan? Por la mitad, profe. Por la mitad, la mitad de 15, entre 7 y 8 está. Por el 11. Y Marbeli, ¿por qué ejercicio va? ¿Yo? Sí. La 12. La 12, wow. Sí, voy a terminar. Ya va a terminar, le faltan 3 ejercicios, aparte la 12. Además, el decimal, profe, es fácil. Los decimales. Los decimales son fáciles. No. 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 No, no. No, no. No. Gracias. 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 Ya comprobé el resultado de la respuesta de la pregunta 12, profe. ¿Cuál es la respuesta de la 12, Lindbergh? Cero. Cero. Bien, vamos a ver. Uno. Vamos a ver qué dice Daniel y Benjamín y Marbelli. Dígame. Vamos a ver si da cero. Ya vamos a comprobar con sus compañeros si sacan la misma respuesta. Bien, Lindbergh encontró cero ahí. Gracias. No sé. La finalidad, ¿quién en parNet? ¿Cómo cambió la probabilidad? Bien. Gracias. Voy resolviendo la pregunta 13, Líber. Sí, profe, ya lo he resuelto, pero comprobaré si está bien. Ya. Ahorita, ahorita, ahorita va a terminar. Benjamín, Daniel, Dylan, Marbelli y compañía. Bien, cuando todos dicen la misma respuesta, quiere decir que esa es la respuesta correcta. ¿Ros está haciendo ejercicio? ¿Por qué? Estoy comprobando yo también si lo que sacó Líber está bien. Yo también lo estoy resolviendo para verificar si lo que me dijo Líber está correcto o no. Yo también estoy trabajando, chicos. Lo estoy haciendo aquí en una hoja. Yo estoy sacando cada video de su clase que subió y lo que no... Me salió cero. Ya. Pensé que me había salido mal. Estoy viendo lo que puso Líber. ¿Está bien? Sí, cero. Casi le pongo dos. Es cero. A ver, ¿qué dice Benjamín y Daniel? Me extraña que Daniel no haya respondido. Y apagó su cámara Daniel, ¿no? Me extraña que Daniel no haya respondido el primero en contestar. ¿Será que es largo, Daniel? Es harto, profe. Oye, me equivoqué en harto. La respuesta correcta, ya la saqué yo, es el inciso B. Acabo de terminarlo y me salió el inciso B. Quiere decir que Líber tiene toda la razón. Líber y Marbeli fueron los que respondieron. Falta la trece, la catorce y la quince. Las tres últimas. Son las más difíciles. Y las más largas. Gracias. 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 La trece, ¿cuánto te salió el invero? Me salió el inciso B, tres coma cuarenta y cinco. Periódico. Ese, ese arco significa periódico. Tres coma cuarenta y cinco periódico te salió? Ajá. Tenés razón. Tenés razón. Y la pregunta catorce. No se pase, no se pase, profe. Ya le estoy dando la respuesta. Ay, ay, ay. Bien. Tenés razón. No hay que darle la respuesta. Si no, ya está resuelto el ejercicio. Pero yo lo que quiero es el procedimiento. Tienen que dividirlo manualmente y ahí definir el periódico, ¿no? Así es. Bien, chicos. Faltan tres minutos para las cuarenta, ¿ya? Les voy a dar tres minutos para adelantar el recreo. Ya, eh. Limber ha aportado hasta el ejercicio trece. Faltaría el catorce y el quince. Terminan el banco de preguntas. Me lo envían. El catorce y quince, profe. Ya terminé yo la catorce. Bien. Bien, chicos. Nos vemos la próxima clase. Por favor, nos envíen bien su hoja de respuesta. Nos vemos, Benjamín. Nos vemos, Daniel. Limber. Yana y todos. Ya, profe.